Una de las cosas más lindas que tiene viajar es poder agarrar lo mejor de cada cultura y hacerla de uno. Este plato es típico de Londres, bueno es típico de Inglaterra, pero es que en Londres se consume mucho y en todos los lugares portuarios se consume mucho, así que manos a la obra. Vamos a hacer fish and chips. Para esto he conseguido pescadilla. Vamos a cortar unos trocitos relativamente grandes. Lo mismo voy a hacer con este otro trozo. Mientras tanto te cuento que tengo aceite de oliva calentándose. ¿Qué estás a dieta? ¿Qué estás en Gordor Up? No hay ningún problema, lo podés hacer también en el horno. Vas a calentar muy muy bien el horno y lo vas a cocinar en una bandeja con un poquito de el spray que utilices habitualmente o apenas de aceite de oliva. Nuestra mezcla va a ser súper súper fácil y esto es para todos los que no consiguen harinas especiales y demás. Vamos a poner harina común, sal, ajo. El ajo es el deshidratado, es el que viene sequito. Vamos a poner también miel. Y ahora esto, ¿cómo lo vamos a mojar? Lo que vamos a hacer es mojarlo con cerveza. Fíjate, ves que hace espumita. A esto le vamos a poner un poco más de onda todavía con pimienta. Vamos a ver que nuestro aceite esté bien. Fíjate, está perfecto ya para freír. Vamos a poner entonces trocitos dentro. Y con la ayuda de dos tenedores lo hacemos todo. Mientras el pescado se fríe, vamos a picar mango. Como quiero que todos lo hagan en casa, no estoy usando ni robot de cocina, ni la licuadora esta de mano. Llévatelo. Chao. Salsa de mango. ¿Cómo la vamos a hacer? Mayonesa. Curry en polvo. Y el mango que habíamos cortado. Es una salsa barra dip. Mezclamos bien. Y lo único que me queda es sacar el pescado y emplatar. Ponemos nuestra salsa barra dip. Y ahora es cuando vos llamás a todos tus amigos, porque a quien no le gusta un buen frito. Iba a decir fritanga, pero queda mal. Presentamos el pescado, ojo que quema. Fish and chips, gordos. Que me olvide de los chips. Los chips son las patatas. Ahora sí, plato terminado.